de la reunión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Número tres, exposición de motivos de la comparecencia a cargo del presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Número cuatro, comparecencia del ciudadano Carlos Alberto Acosta Gutiérrez, director general de BIP Servicios Aéreos Ejecutivos, SADCB. Número cinco, intervención de los ciudadanos diputados con motivo de la comparecencia del ciudadano Carlos Alberto Acosta Gutiérrez, director general de BIP Servicios Aéreos Ejecutivos, SADCB. Punto número seis, clausura. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Sirva a ser el cumplimiento del primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de la lista de asistencia. Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa. Diputado José Esquivel Vargas. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Diputada Gabriela Angulo Sauri. Presente. Diputado presidente, le informo que la asistencia a esta reunión de los cinco diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Habiendo quórum, se declara instalada la reunión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, siendo las 15 horas con 45 minutos del día 10 de noviembre del año 2016. Y antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, le pido a la diputada secretaria pueda someter a votación la propuesta para que esta sesión de esta comisión pueda ser transmitida por la plataforma web del Congreso del Estado. Diputado Fernando Levín, se somete a votación la propuesta presentada. Diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa. Aprobado. Diputado José Esquivel Vargas. Aprobado. Diputado Ramón Javier Padilla Balán. Aprobado. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. A favor. Diputada Gabriela Angulo Sauri. A favor. Diputado presidente, le informo que la propuesta ha sido aprobada por mayoría con cinco votos a favor. En tal sentido, se instruye la dirección de control del proceso legislativo para que se coordine con las direcciones correspondientes para los efectos conducentes. Diputada secretaria, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la exposición de motivos de la comparecencia a cargo del presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Gracias. Compañeros diputados, integrantes de la Comisión, como ustedes recordarán, derivado de la glosa del último informe de gobierno, del gobierno saliente de Roberto Borges, que se llamó a comparecer a varios funcionarios de la comparecencia del titular, de VIPSAESA, que hoy nos acompaña aquí, Carlos Alberto Acosta Gutiérrez, director general de VIPS Servicios Aéreos Ejecutivos S.A.S.E.B.A., a quien le damos la bienvenida. Surgieron varias dudas que derivó posiblemente a una solicitud de información a esta empresa VIPSAESA, información que dimos a conocer en una sesión anterior de esta comisión, donde resumimos la información que nos entregaron sobre cuánto dinero se utilizaba para la subcontratación de diversas empresas para el traslado de funcionarios de gobierno, de los pasivos, de los ingresos, de los adeudos que tenía esta empresa. En esa reunión de la comisión, donde estuvimos revisando este informe de la Comisión de Hacienda, surgieron varios cuestionamientos por parte de los diputados integrantes de esta comisión, y acordamos en aquella ocasión, primer punto, solicitar nuevamente información a la empresa VIPSAESA, para poder tener claridad en cómo se manejaba el dinero público y el presupuesto que tiene esta empresa, y así mismo ahí acordamos llamar a comparecer a su titular, quien hoy nos acompaña, para poder responder a preguntas que tengan los diputados. Derivado de ese acuerdo, VIPSAESA nos envió nuevamente un paquete de información que solicitamos, ahorita voy a ver que les hagan circular este informe con relación a la empresa. Básicamente, recibimos el 28 de octubre, nueve contratos de 22 empresas que fueron subcontratadas, en estos contratos que revisó la Comisión de Hacienda, no se cuenta con solicitudes de servicio, con 24 horas de anticipación para la aerolínea, tal como lo indican los propios contratos, no tenemos tampoco la lista de pasajeros, ya que VIPSAESA afirma que esta información la manejaba el señor Manuel Eligio Marrufo Trejo, quien se desempeñaba como secretario privado del titular del Ejecutivo. En cuanto a las bitácoras de vuelo, se nos informa que al ser los aviones propiedad de los proveedores, VIPSAESA no está obligada a tener hecha documentación, y se notifica que los datos contenidos y asentados en las bitácoras constituyen información que está protegida por la Ley Federal de Protección de Datos Personales, en posición de particulares. en el informe que tienen ustedes ya en sus manos, hay aquí algunas observaciones que hacemos a los nueve contratos que nos entregan, y sobre los contratos no recibidos de 11 empresas, con los que se facturaron servicios, VIPSAESA informa que estos servicios se llevaron a cabo mediante pedidos, en circunstancias imprevisibles, extraordinarias y eventuales, además de que al celebrar un contrato con esas empresas, implicaría fijar un costo de horas de vuelo mensual fijo. Bueno, también les preguntamos, les pedimos que nos dijeran de las constancias de los procesos iniciados para recuperar los saldos de las cuentas por cobrar al año 2011. En este punto, VIPSAESA solamente presenta auxiliares contables, envía un oficio simple solicitando el pronto pago de las facturas pendientes, no hablan de ningún procedimiento. Respecto del soporte documental que deben tener las facturas de quien presta un servicio al Gobierno del Estado, la contestación de la empresa paraestatal fue la siguiente, el procedimiento por medio del cual se validaba la prestación del servicio en las aeronaves al servicio del Ejecutivo del Estado, eran por conducto del señor Manuel Eligio Marrufo Trejo, quien se desempeñaba como secretario privado del titular del Ejecutivo, y las facturas enviadas son en copia simple, con la firma de autorización de dicha persona. Les pedimos también en su momento en la información, expedientes de los procedimientos que llevaron a cabo para adjudicar o designar a qué proveedor era contratado para prestar algún servicio, de esto no recibimos nada de información, y bueno, de los pasajeros de estos aviones subcontratados, nos anexan oficios simples de las contestaciones de dos empresas, Aerosap SADCB y líneas aéreas del Mayab, donde igual niegan esta información, envían de las constancias que acrediten que el Consejo de Administración o en su caso el Comité Técnico de Adquisiciones acordó la adjudicación de las empresas subcontratadas, nos envían dos actas, un acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de DIPSAESA, celebrada el 5 de abril del 2011, y otra del 6 de diciembre del 2013. En lo que respecta a los auxiliares contables y a los estados de cuenta que nos proporcionó la Auditoría Superior del Estado, al realizar un análisis de la cuenta mediante la cual se realizan los pagos a las empresas subarrendadas, encontramos lo siguiente, que los montos calculados mediante las facturas que nos fueron otorgadas por la empresa DIPSAESA, no coinciden con las cifras que se determinaron en los auxiliares contables. Y en lo que respecta al año 2012, en auxiliares contables y estados de cuenta bancarios de la cuenta de terminación 299 del banco HCBC, no se identificaron pagos con el concepto de Aerotaxi Villarrica. Cabe mencionar que el monto calculado mediante las copias de facturas recibidas asciende la cantidad de 90 millones 610 mil pesos para el mismo año 2012. Entonces, pues básicamente la información que nos entregaron en la última solicitud es imprecisa e incompleta. Por esa razón es que me parece que esta comparecencia es atinada y entonces para no retrasar más yo le pediría a la diputada secretaria que continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la comparecencia de ciudadano Carlos Alberto Acosta Gutiérrez, director general de BIP Servicios Aéreos Ejecutivos SADCB. Se le concede el uso de la voz. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Bueno, si me lo permiten quisiera iniciar precisamente tocando en los puntos de la información solicitada con fecha 21 de octubre del 2016 darle lectura a las contestaciones y darles las explicaciones pertinentes. En el primer punto en relación a la solicitud de los contratos de las empresas subcontratadas en copia certificada y debidamente foliados así como sus anexos y documentos que dieron origen a los mismos del año 2011 al 24 de septiembre de 2016 se entregan los siguientes contratos Aero Cancún SADCB Líneas Aéreas del Mayap Núcleo SADCB Aero Charter Cancún SADCB Hugo Alejandro Canales Verdalles Grupo Administrativo Airon SADCB Intraservicios Aéreos Ejecutivos SADCB Grupo Consultor Integral Nuevo Milenio SADCB y Aerosab SADCB En lo que respecta a las empresas que facturaron servicios de transporte aéreo privado no regular y que no se encuentran contratadas por BIPSA ESA los servicios se llevaron a cabo mediante pedidos los cuales tienen su fundamento legal en los artículos 31, 32 y 33 fracciones 1 y 6 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo Lo anterior se justifica debido a que los servicios fueron solicitados en circunstancias imprevisibles extraordinarias y eventuales por lo que no se justificaba la celebración de un contrato entre BIPSA ESA y el proveedor del servicio Asimismo basados en los criterios de economía imparcialidad y honradez que aseguraran las mejores condiciones para el Estado se determinó no celebrar contratos tomando en cuenta que en caso de celebrarse las empresas podrían exigir o exigían un costo de horas fijo mensual para la celebración de los contratos resulta necesario manifestar que debido a las operaciones técnicas y a las necesidades del servicio del gobierno del Estado de Quintana Roo para la prestación de servicios de transporte aérea BIPSA ESA requiere llevar a cabo diversas acciones de carácter urgente para dar atención a dichas solicitudes buscando siempre el mayor costo beneficio para el gobierno del Estado pues dependiendo de la ruta el lugar al que se traslade el número de pasajeros y la disponibilidad de aviones en la región se proporcionará el servicio para darles un ejemplo no se trasladará un avión para hacer un puente aéreo estamos hablando que si nosotros aquí en Chetumal tenemos nuestros aviones resulta más económico subcontratar un avión para hacer un puente aéreo Cozumel Cancún y evitar el traslado vacío o ferry de las aeronaves de Chetumal hacia Cancún para dar un servicio de un puente aéreo entre Cancún y Cozumel resulta más económico hacer una subcontratación por lo que se pagaría en media hora nada más de servicio en lugar de gastar el traslado del avión durante dos horas y los costos que se generan de la prestación de ese servicio entonces debido a eso resulta o resultaba más económico contratar los servicios aéreos de empresas ubicadas en otras regiones para evitar esos gastos innecesarios de mover el equipo de nuestra propia base a esos puntos y por la firma de los contratos pues las empresas definían ellos sus políticas comerciales mercantiles para la celebración de contratos y algunas sí accedían a firmar contratos pero otras definitivamente decían bueno para firmar un contrato contigo te vamos a solicitar que cumplas con ciertas horas al mes y así darte un precio preferencial pero bueno el costo-beneficio de esas horas de vuelo pues a lo mejor no se utilizaran y pues teníamos otros aviones disponibles que no tendríamos que contratar de manera fija esos servicios pues por eso se optó por la contratación de esas empresas aunque no pudiéramos firmar un contrato con ellas además en atención a las solicitudes por parte del gobierno del estado de Quintana Roo para la prestación del servicio de transportación aérea a BIFSA-ESA siendo estas de manera telefónica y en ocasiones con un tiempo de anticipación menor a dos horas resultaba indispensable que BIFSA-ESA identificara cuál era el proveedor que contaba con una aeronave que cumpliera con las características técnicas necesarias y se contratara disponible y se encontrara disponible en el lugar y en el momento en que se le requería tal es el caso de esas empresas que no se firmaron convenios con ellas GPM o Servicio SADCB Helicópteros y Servicios Nacionales SADCB Mayanair SADCB Aeromundo Ejecutivo Aerodinámica de Monterrey IFS Giromex Enerjet SADCB Servicios Integrales de Aviación SADCB Representaciones Universales y Servicios SADCB Servicios Aéreos Milenio SADCB y Air Palace SADCB Finalmente se enlistaron los contratos que fueron entregados a esta comisión con oficio 4 de octubre de los corrientes recibidos el mismo día a las 15 horas Aeromundo Ejecutivo SADCB Aves Flight Share SADCB AeroJL SADCB y Aerotaxi Villarrica SADCB esos contratos ya habían sido entregados con anterioridad El otro punto relacionado a las constancias de los procesos iniciados para recuperar los saldos de las cuentas por cobrar del año 2011 al 2016 se hizo entrega en copia simple de los requerimientos de pago extrajudiciales hechas a los clientes que a la fecha presentan adeudo ante esta empresa el cual asciende a un monto total de 47 millones 99 mil 713.46 pesos se anexa al presente de la lista de clientes de acuerdo a los estados financieros a septiembre de 2016 en este punto pues VIPSAESA siempre realizaba las gestiones de cobro se presentaban las facturas de los servicios ante las dependencias o entidades que hubieran hecho uso de los servicios y se procedía a efectuar el cobro de esos servicios actualmente se le turnó al jurídico de la empresa los saldos de ya vencidos con antigüedad para que se tomen las medidas ya pertinentes para el caso de algún procedimiento judicial y lograr el cobro de los servicios esto siempre VIPSAESA manifestó ante el Consejo de Administración los adeudos vencidos por parte de los clientes y bueno se presentó en varias ocasiones ante la Secretaría de Hacienda y se hizo se hizo el informe al Consejo de Administración mediante las las sesiones de Consejo correspondientes en referencia a los auxiliares de clientes que se presentaron ante la Comisión de Hacienda me permite informarle que reflejan un saldo incorrecto debido a que no se han aplicado los abonos a detalle por cada dependencia ya que nuestro cliente gobierno del Estado no nos ha proporcionado la información detallada es decir el saldo global lo tenemos pero no se cuenta con diferenciado por dependencias en este punto me permito pues explicarles el procedimiento de cada uno de los servicios contratados por nuestro cliente gobierno del Estado por las diferentes dependencias se realizaba la facturación correspondiente estas facturas se enviaban a las dependencias pero bueno si consideramos que seis o siete dependencias secretarías para especificar tienen el mismo registro federal de contribuyentes que es el de gobierno del Estado para la contabilidad de nosotros el cliente es gobierno del Estado y para la Secretaría de Hacienda Federal para el correspondiente pago de impuestos el cliente es gobierno del Estado nosotros internamente manejamos un un este un programa para realizar en el seguimiento de facturación que fue lo que se presentó la vez anterior pero estos saldos son acumulados y no se contaba con la con con la información por parte del gobierno del Estado para ver qué facturas él nos había pagado correspondiente a qué dependencias en este caso me gustaría a lo mejor para precisar un poco más el detalle el el apoyo del contador Héctor Castillo porque bueno el procedimiento era como ya les explicaba son seis dependencias a las que se les facturaba y el mismo registro federal de contribuyentes ese era nuestro nuestro cliente principal en la cuenta en las contabilidad en la contabilidad es un solo cliente para nosotros y y la información presentada con anterioridad este en la contabilidad el saldo real es el que gobierna el Estado y el otro era un auxiliar que nos servía en un momento dado para para llevar el consecutivo de facturas pero no era el saldo el saldo ya auditado y bueno por eso a lo mejor se presentó o se dio esa discrepancia en los saldos buenas tardes me permito informarles que pues fue precisamente tenemos dos sistemas uno es que es el contable que todo todo el tiempo reportamos y uno es cuestión administrativo el del administrativo el gobierno del Estado en el 2013 2014 y parte de 2016 no nos integró como nos depositó porque ellos tienen un universo vamos a decirle la la particular oficialía mayor hacienda todos tienen el mismo RFC cuando nos hacen los abonos nos hacen abono con con el concepto de gobierno del Estado pero no sabemos qué factura están afectados precisamente entonces no podemos determinar pero sí contablemente entonces lo que se entrega y lo que entregamos es en base a los estados financieros que es lo que nos rige para la contabilidad tanto fiscal como gubernamental entonces quizás fue un error no no este en detallar ese ese error que teníamos de conciliación porque no nos proporcionan inclusive fuimos a la Secretaría de Hacienda y nos dijeron ¿saben qué? la cuenta pública está cerrada son 720 cajas si gustas vamos a abrirlas pero nosotros teníamos 72 horas para determinar y sacar cada uno de los auxiliares y poder conciliar nos iba a llevar demasiado tiempo entonces como es en sí la contabilidad presentamos los estados financieros que allá están correctamente están debidamente firmados y están presentados tanto a la Auditoría Superior como a la Secretaría de Hacienda del Estado y a la gestión pública inclusive estamos dictaminados y estamos revisados ante el Estado o sea hemos hecho las cosas de tal manera transparente que si en ese momento nosotros tenemos un problema con un sistema auxiliar auxiliar no refleja lo que es nuestra contabilidad pero inclusive acá les aclaramos posteriormente que eso fue el detalle sí y pues tanto así que en el oficio se presentaron todos los estados y debidamente firmados y están dictaminados además con su permiso sería es cuanto gracias Héctor en el siguiente punto en cuanto al soporte documental de las facturas que fueron entregadas mediante oficios y número de fecha 4 de octubre del 2016 hacemos del conocimiento de esta honorable legislatura que el procedimiento por medio del cual se valida la prestación del servicio en las aeronaves al servicio del ejecutivo del Estado jets helicópteros u otras eran por conducto del señor Manuel Eligio Marrufo Trejo quien se desempeñaba como secretario privado del titular del ejecutivo para lo cual se anexan copias de las facturas debidamente validadas en este punto quisiera pues recalcar el procedimiento que que utilizaba la la empresa en su momento obviamente siguiendo pues instrucciones tanto de de nuestra secretaria de la secretaria de Hacienda como del ejecutivo en ese momento la única persona autorizada para solicitar los vuelos para coordinar los vuelos tanto del ejecutivo como para disponer de las aeronaves de la empresa VIPSAESA o de empresas subarrendadas era el señor Manuel Eligio Marrufo Trejo a través de él se llevaba a cabo esas solicitudes nos informaban a nosotros que se iba a realizar determinada determinado servicio y pues nosotros lo único que hacíamos era recibir posteriormente la factura correspondiente a los servicios que se hubieran utilizado y darles trámite nosotros de cobranza a través de la Secretaría de Hacienda por eso es importante recalcar el procedimiento la única persona responsable de hacer esa coordinación era el señor Manuel Eligio Marrufo Trejo quien era el secretario privado del ejecutivo del estado en cuanto al otro punto referente a la petición sobre los avisos por escrito con acuse de recibo que le envió VIPS a esa Aerotaxi Villarrica bajo protesta de decir verdad manifiesto a ustedes que todas las solicitudes de servicios fueron menores a 24 horas por lo que nunca existieron tales avisos por escrito a que se hace referencia en el contrato todas esas coordinaciones y solicitudes fueron realizadas por el señor Manuel Eligio Marrufo Trejo quien se desempeñaba como secretario privado del titular del ejecutivo vía telefónica a servicios aéreos replicando dichas solicitudes con el proveedor Villarrica de la misma manera no obstante lo anterior se hace de su conocimiento que los avisos por escrito no implicaba dar a conocer Aerotaxi Villarrica el nombre de los pasajeros sino solamente implicaba mencionar qué dependencia y o entidad era usuaria del servicio en todo momento fue el gobierno del estado quien hizo uso del servicio y como ya he manifestado las coordinaciones y solicitudes se realizaban a través del ciudadano Manuel Eligio Marrufo Trejo de la lista de los pasajeros manifiesto bajo protesta de decir verdad que se ha solicitado la información a las empresas para que nos proporcionen incluso se ha realizado una consulta a la Dirección General de Aeronáutica Civil vía el INAE Instituto Nacional de Acceso a la Información solicitándole información relativa a planes de vuelos y pasajeros hasta el momento hemos recibido más bien no hemos recibido de parte del INAE la información relativa a planes de vuelos y pasajeros de todas las aeronaves que se incluyeron en la solicitud de esta forma igual hemos recibido la respuesta de Aerosap y de Líneas Aéreas del Mayap las cuales se anexan al presente documento estas empresas manifiestan no contar con la lista de pasajeros y en cuanto a las bitácoras estas argumentan que en su propiedad de los proveedores y que nos brindaron el servicio de transportación aéreo por lo que no están obligados a brindarnos información de las mismas ellos manifiestan esos usuarios pues que la información relativa a los nombres de pasajeros es información reservada y que pues ellos apegándose a la ley de la protección de datos personales no nos proporcionarían esa información a menos que se recurra a algún instrumento o vía judicial para que ellos pudieran darnos esa información sin embargo pues hemos estado tras las empresas para solicitarles y estar dándole seguimiento a que nos a que nos integren la información y pues como es un periodo acumulado desde el 2011 a 2016 pues eso argumentan que están recabando la información pero hasta el día de hoy no hemos recibido la información de alguna otra empresa sin embargo pues quiero nada más recordar que en cuanto a lo que respecta a las aeronaves de VIVSA se entregaron los reportes de vuelo donde se mencionan los pasajeros que volaron aún cuando por protección a los datos personales pues deberíamos de guardar esa ley hemos entregado la información en forma en lo que respecta a los aeronaves propias de VIVSA esa al mismo a la misma entrega de la información digo para para manifestar ahora sí que la respuesta de los proveedores adjuntamos el reglamento de la ley de aviación civil en donde ellos también nos comentan que no están obligados a manifestar en nombre de las personas en planes de vuelo o en las propias bitácoras al tratarse de un servicio de transportación aérea privada y no regular no se está en la obligación de manifestar nombres lo único que solicitan dentro de los formatos de bitácora y de planes de vuelo es pasajeros sin especificar que sean nombres detallados de los pasajeros normalmente manejan el número de pasajeros a transportar en nuestro caso como empresa nosotros si integramos la información más que nada por control pero bueno las empresas externas o subarrendadas no llevaban esos controles dentro de sus bitácoras de las constancias de sesiones que acrediten que el consejo de administración en su caso el comité técnico de adquisiciones acordó la adjudicación de las empresas subcontratadas se entrega en copia simple las siguientes acta de la asamblea general extraordinaria de accionistas de servicios de servicios de servicios aéreos ejecutivos SASB celebrada el 5 de abril de 2011 en la cual se discute y en su caso se aprueba la celebración de un contrato de prestación de servicios de transporte aéreo nacional e internacional con dos aeronaves de turmida con capacidad para ocho pasajeros y el acta de la asamblea general extraordinaria de accionistas de viv servicios aéreos ejecutivos SASB celebrada el 6 de diciembre de 2013 en la cual se discute y en su caso se aprueba la celebración de un contrato de prestación de servicios de transporte aéreo nacional e internacional en un helicóptero Augusta Power 109 con matrícula extra alfa HRA de la empresa Aerotaxi Villarrica SASB El saldo de clientes de BIP servicios aéreos ejecutivos SASB al 30 de septiembre de 2016 tenemos un total de 47 millones 99 mil 713 punto 46 pesos de los cuales tenemos un listado detallado que vamos a hacerles entrega a ustedes como anexos a esta comparecencia tengo también aquí copia bueno de la solicitud de información del INAI que ya se anexó también en la entrega en la entrega previa otro tema que quisiera comentar es el monto de los ingresos de de BIP SAESA vaya que se han que se han reportado y que constan dentro de nuestros estados de cuenta dentro de los estados financieros ya debidamente auditados y dictaminados para efectos de presentación ante las ante la hacienda federal en 2011 se tuvo un ingreso de 230 millones 325 mil 511 522 pesos con 81 centavos y egresos por 229 mil 958 pesos 229 mil 958 mil 457 pesos en el 2012 se tuvo un ingreso de 205 millones 454 mil 475 puntos 66 pesos y un egreso de 206 millones 103 mil 860 puntos 08 pesos en el 2013 se tuvo un ingreso de 174 mil 588 901 pesos con 32 centavos en se tuvo un ingreso en ese mismo año por 180 mil 180 millones 908 mil 132 pesos con 45 centavos para 2014 para 2014 se tuvo un ingreso de 203 millones 546 mil 293 puntos 74 pesos un egreso de 202 millones 781 mil 645 puntos 08 pesos para 2015 un ingreso de 208 millones 233 mil 8 pesos con 7 centavos y un egreso de 224 millones 204 mil 888 punto perdón 224 millones 204 mil 888 pesos con 22 centavos para 2016 168 millones 520 mil 399 pesos con 8 centavos y un egreso de 147 millones 507 mil 707 pesos con 52 centavos al final tenemos una una suma total de ingresos del 2011 al 2016 por mil millones 190 mil 668 668 mil 600 pesos con 68 centavos y un egreso por mil millones 191 mil 464 mil 691 pesos con 24 centavos y un resultado al final de estos seis años tenemos un déficit de 796 mil pesos con 796 mil 90 pesos con 56 centavos los ingresos los ingresos facturados al gobierno del estado de Quintana Roo de 2011 a 2016 ascienden a mil millones noventa y un mil seiscientos noventa y un ochocientos cincuenta y ocho pesos con 59 centavos facturación facturación a nombre del poder legislativo del estado de Quintana Roo de 2011 a 2016 en este periodo se le ha facturado al congreso del estado la cantidad de un millón setecientos noventa y nueve mil cuatrocientos ochenta y nueve puntos sesenta y un centavos la facturación a nombre de organismos descentralizados y oentes públicos de la administración anterior asciende a siete millones setecientos mil ciento dos punto ochenta y nueve centavos como ya comentábamos en la comparecencia anterior la empresa no solamente está limitada a prestarle servicios al gobierno del estado está también abierta pues a prestar servicios a particulares y en este concepto la empresa facturó durante el periodo de dos mil once a dos mil dieciséis a particulares la cantidad de cuatro millones ciento noventa y mil quinientos noventa y cuatro pesos con treinta y siete centavos tenemos en la comparecencia anterior también mencionamos los aviones que opera VIPSA esa de dos mil once a la fecha para recalcar ese tema las aeronaves propiedad de visa esa es un beachcraft kinere c90 un cirrus aircraft un cirrus aircraft sr-22 un piper chafetine pa31 navajo un piper zeneca en un air jet y un helicóptero esto bueno el helicóptero y el ceneca son propiedad de gobierno del estado y los otros lo tenemos en comodato para su operación durante el el ejercicio anterior la administración anterior la empresa VIP servicios aéreos ejecutivos adquirió el cirrus aircraft sr-22 el 9 de septiembre de 2013 esta aeronave es de año 2006 su número de serie es dos dos mil noventa y uno y tiene una antigüedad de diez de diez años el costo de esta aeronave fue de tres millones doscientos setenta y cuatro mil quinientos pesos el estado físico de los de los aviones que que actualmente tiene VIPSA esa y podemos mencionar en primer lugar el lirjet modelo 45 este esta aeronave se encuentra en litigio tenemos el beachcraft king air c90 pendiente de autorización de vuelos privados se encuentra operativo el cirrus aircraft sr-22 igual está operativo y se encuentra pendiente de autorización para sus vuelos privados el piper shaft en abajo este se encuentra operativo el seneca que lo tenemos en comodato está pendiente del cambio de motores y el helicóptero del 407 este se encuentra inoperativo están las instalaciones del taller STAM en la ciudad de méxico en proceso de mantenimiento los egresos reportados en el estado de actividades del 2011 a la fecha tenemos el total de egresos ya lo mencioné anteriormente tenemos mil millones ciento mil ciento noventa y un millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil seiscientos noventa y un pesos con veinticuatro centavos la 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 pérdida acumulada durante estos seis años que ascienda el importe de setecientos noventa y seis mil noventa pesos con cincuenta y seis centavos se debe como ya habíamos mencionado anteriormente a situaciones que no que no son a causa de erogaciones físicas o de o de pagos estas se han dado debido a a las pérdidas cambiarias que se han presentado durante estos años por el aumento de la moneda dólar que es como algunos de nuestros proveedores tanto aéreos como como de piezas o de o de refacciones este pues los pagos a ellos se le hacen se le hacen en dólares y bueno resultado de estas pérdidas cambiarias este este resultado negativo pues se ha se ha venido presentando durante todos los años debido a al incremento en la cotización del dólar igual derivado esta esta pérdida a las depreciaciones de los de los activos tanto depreciaciones como las pérdidas cambiarias es lo que ha dado origen a esta acumulación de pérdida Vipsa ESA ha erogado del 2011 a la fecha por concepto de mantenimiento y conservación de aeronaves un importe total de 23 millones 889 mil 825 pesos con 37 centavos aquí hay un punto que quisiera que quisiera aclarar porque a lo mejor se prestó a una mala interpretación de la información que se menciona durante el quinto informe de gobierno del periodo de julio de 2015 a junio de 2016 de 5 mil 806 operaciones y 8 mil 204 pasajeros esta información es una información estadística pero referente al uso de nuestros aeródromos como son el aeródromo de Playa del Carmen Conjulich Mahahual Ixcalac y Carrillo Puerto estas 5 mil 806 operaciones son operaciones de aterrizajes o despegues realizadas por las aeronaves que operan en esos aeródromos y la cantidad de 8 mil 204 pasajeros igual es un informe estadístico del número de pasajeros tanto en llegadas como en salidas y no se relaciona con las aeronaves que Vipsa esa tiene o las que haya subarrendado o las reten o las En la comparecencia pasada, igual me preguntaron si se debía algún importe por conceptos de impuestos o retenciones de la plantilla laboral de la empresa. Y para esto, pues quisiera hacer la mención de que actualmente se adeuda un importe por seis millones cincuenta y tres mil trescientos nueve pesos por concepto de impuestos federales. Este rezago en el pago de impuestos, si no me equivoco, correspondiente a los años de dos mil catorce y dos dos mil trece y dos mil quince. Y parte de dos mil dieciséis. Bueno, se ha derivado precisamente de la falta del flujo de efectivo hacia la empresa, puesto que los pagos que nos realiza el gobierno del Estado básicamente eran regulares, pero no eran suficientes para cubrir con esos compromisos. Nos pagaban de acuerdo a lo que ellos podían en su momento pagarnos, pero era realmente garantizar la operatividad de la empresa y pagar obviamente las nóminas. Este saldo de impuestos federales está considerado dentro de nuestros dictámenes fiscales ya presentados ante la Secretaría de Hacienda. Y obviamente, cuando se logre hacer la recuperación del dinero de la cartera vencida, se procederá a hacer el pago de estos impuestos. Vipsa esa hasta a la fecha tiene un adeudo con proveedores en general, entre servidores, entre prestadores de servicios, entre talleres y empresas. Esas que proveen de partes y de aeropartes asciende el importe a una cantidad de diez millones once mil ochocientos noventa y tres puntos setenta y tres pesos. En la aeronave que les comentaba que se encuentra en litigio, que es una aeronave Learjet, esta aeronave se encuentra precisamente en litigio derivado a que la empresa a la que se le compró la aeronave, ahora sí que fuimos víctimas de un fraude, porque la empresa vendió esa aeronave cuando realmente todavía no era propietaria de la misma. Está ahorita en litigio, se procedió a la realización de una demanda judicial, la cual está en proceso actualmente. El delito precisamente es el fraude maquinado y estamos dándole seguimiento a ese procedimiento. La aeronave ahorita ya fue el tercero, ahora sí que en discordia del procedimiento, realizó un amparo ante el juzgado y el juzgado se la adjudicó a este otro propietario que es la Cessna y ese litigio de amparo ya se resolvió, le devolvieron a la Cessna la aeronave y nosotros seguimos con el tema judicial en la ciudad de Querétaro para darle la solución que tenga que darse, que ahora sí que por recomendaciones del abogado que está llevando el caso, nos pidió que informáramos a la situación legal del juicio, pero no entrar a detalles para no entorpecer el desarrollo del mismo litigio. Digo, todo esto ya está contemplado en la entrega-recepción de la empresa y se le está dando el puntual seguimiento a esta demanda. A la fecha, DPSAESA, la deuda a empresas subarrendadas, la cantidad de 8 millones 513 mil 59 pesos con 90 centavos, a empresas subarrendadas. ¿DPSAESA le debe? Sí, dentro del saldo que tenemos de proveedores, el monto de empresas subarrendadas a las cuales se le da esa deuda es la cantidad de 8 millones 513 mil 59 pesos con 90 centavos. Esto igual se deriva de no tener el flujo efectivo necesario para poder liquidar a estos proveedores. Sin embargo, dentro del saldo que se nos adeuda por concepto de clientes, al lograr el cobro de estos ya se podría pagar esta deuda. En cuanto a los pagos que mencionaba el presidente de la comisión, realizados a la empresa Villarrica durante el periodo 2012, estos se realizaban a través de la cuenta de HCBC con terminación 299. Estos pagos se realizaban a través de un intermediario cambiario que es el Banco Consultoría Internacional Cibanco. Él, como intermediario, nos ofrecía la mejor cotización y el procedimiento era solicitarle al banco la mejor cotización. El banco HCBC realizaba la transferencia. Con su permiso. Bueno, nosotros normalmente, cuando hubo el problema de los dólares, hacíamos las operaciones con HCBC. Posteriormente, estuvo sobre regulado y las operaciones se dificultaban mucho con todos los bancos. El único que nos ofreció y nos facilitó todos los medios fue el Banco Cibanco, en los cuales nosotros lo hacíamos vía remoto a través de Banorte, ya sea HCBC o Banorte, y se le pagaba a Bancomer, y ellos en menos de 30 minutos ya le ponían el dinero a la empresa. Es pago inmediato con confirmación y facturación, o sea, fiscal. O sea, totalmente transparente, que están en nuestro sistema, inclusive ha entrado la Secretaría de Hacienda Federal a verificar cada uno de los procesos que hemos hecho. O sea, estos están en nuestra contabilidad y están dictaminados. Gracias, Héctor. ¿Algún diputado quiere, sobre lo que el director Ipsa-Esa va manifestando, hace buena pregunta en ese momento? Adelante. Diputada Mayuli. Sí, gracias. Buenas tardes. Pues, digo, no soy integrante de esta comisión, pero pues me gustaría hacer algún planteamiento, como en otras actividades, o en otras ocasiones lo hemos hecho en diferentes comisiones. Creo que sería, no sé si ha entregado el administrador de la empresa, un informe de toda la situación, lo que hemos, se ha ido trabajando, y lo que ha venido realizando y diciendo en la primera comparecencia, pues, realmente hizo la entrega de una presentación de la forma, en cómo se encuentra constituida la empresa Ipsa-Esa, pero no sobre los estados financieros, sobre los contratos. Creo que sería importante más que solo dar a conocer algunas cuestiones, sobre todo tan grave, que escuchemos que sufrieron de un propio fraude al interior de ello, cuando pues creo que se debieron llevar a cabo más acciones, sobre todo para buscar la solución de estos problemas. Creo que en la anterior comparecencia, el diputado Esquivel lo decía de manera muy clara, el que quien administre una empresa, y en este caso es una empresa del Estado, pues, deberá vigilar y sobre todo responsable de lo que ahí suceda. Si bien es cierto que hay un consejo al interior, que supimos que se constituye por quien en su momento sea gobernador, el secretario de Cefiplan, el secretario de Gobierno, etcétera. Sin embargo, creo que hay una responsabilidad de quien lleva a cargo una empresa, por eso es quien administra la misma con el propósito de buscar que salga a flote y sobre todo que pueda tener mejores resultados como tal, porque lo que se debe privilegiar ahí, que es una empresa del Estado, finalmente, y también que puede tanto el Estado contratar como cualquier otro particular. Y es evidente que los beneficios de lo que estamos hablando aquí en términos económicos, pues, debe favorecer a esta empresa que es de los quintanarroenses. Yo, con todo respeto, si me lo permite, Presidente, creo que deberíamos ir más en algo claro, en algo concreto. Yo estaría presentando una propuesta, digo, está sujeta a la consideración de los demás diputados y diputadas quienes integran esta comisión, que se pudiera entregar un informe pormenorizado de lo que se ha expuesto, tanto en la primera comparecencia como en esta última, que tengamos el documento oficial firmado, precisamente por quien hasta hoy se encuentra administrando a la empresa, finalmente para que tengamos un documento oficial. O sea, el ahorita escuchar que finalmente no se sabe que a través de los cheques que se pudieron emitir o los que… donde se pagaron ciertos servicios, no se puede conocer, pues, cuáles fueron los vuelos que se llevaron a cabo. O sea, hay un cheque, hay una póliza de cheque donde debe de ir de manera explícita, pues, en dónde, en qué fecha, quién… a quién se le prestó el servicio, si fue una dependencia, un particular, etcétera. El que ahorita sepamos que fue por instrucción o por un llamado de quien en su momento era secretario particular del exgobernador, pues, con ese simple llamado, pues, se tenía la prestación de servicio cuando, pues, en una empresa, pues, al final debe de haber siempre esa relación contractual. Y, finalmente, la base, el respaldo de toda índole, o sea, estamos hablando legal, estamos hablando contable, de esa prestación de servicio. Creo que, de verdad, porque si no, yo creo que no vamos a terminar. Y si bien es cierto que aquí es una reunión de comisiones para ir discutiendo y sobre todo que también son transmitidas, pero creo que sería mucho más factible, entonces, que se pueda llevar a cabo, que se pueda presentar un informe pormenorizado por parte del administrador de la empresa hacia esta comisión y que en su momento también la comisión pueda tomar alguna determinación sobre todas estas irregularidades. Creo que, entonces, se tendría que actuar, en todo caso, a revisar de, pues, con personas especialistas en la materia, que finalmente son los que, quienes pueden ir revisando, auditando y viendo todo el manejo de esta empresa con el propósito de tener un documento más técnico, sobre todo de saber cuál es la situación actual y de lo que pasó en esta empresa. Creo que para poder dar mayores resultados más concretos y sobre todo dar a conocer cuál es la situación en la que se encuentra esa empresa. Creo que lo que hemos visto a lo largo de estos últimos días que se está llevando a cabo es de que se están ya haciendo revisiones, igual a las dependencias del gobierno del Estado, porque creo que lo que se debe privilegiar en todo momento aquí, pues, es la transparencia y la rendición de cuentas. Yo lo pongo a la mesa, digo, alguna, está una consideración, una propuesta y pues, la dejo aquí planteada para todos ustedes. Es cuanto. Gracias, diputada. ¿Algún otro diputado quiera expresar alguna opinión? Bueno, yo coincido, yo le pedí al director que este informe que está leyendo que no nos fue entregado, lo pudiera entregar mediante oficio de manera formal para que lo conozcamos porque al final lo que nos ha venido entregando son la información que requerimos y sobre eso la comisión ha realizado su propio informe pero coincido con lo que hizo la diputada Mayuli Martínez que usted, si esto ya lo está presentando como un informe en esta comparecencia donde lo pueda hacer llegar por escrito para que pueda constar en el expediente que tenemos. Y yo ya sin, porque no sabemos, digo, el contenido de lo que tiene ahí pero yo le quisiera preguntar rápidamente si nos recuerda quiénes son los integrantes del Consejo de Administración de BIPSAESA. Claro, el presidente es el ejecutivo del Estado, el secretario es el secretario de Gobierno, el tesorero es el secretario de Finanzas y hay dos vocales, uno por parte de la Secretaría de Finanzas que es el procurador fiscal y por parte de Sintra el propio secretario de Sintra y la gestión pública como comisario. En ese caso usted afirma que Manuel Ligio Marrufo Trejo era quien daba las instrucciones de los vuelos que se realizaban y quien tenía el cargo de secretario privado. Correcto, del Ejecutivo. que no era parte del Consejo de Administración. Correcto. Y él como representante del Ejecutivo al ser su secretario privado. Pues miren, compañeros y compañeros diputados, me parece que después de esta comparecencia de lo que ustedes pues desean preguntar y cuestionar al compareciente, ya debiéramos de buscar el delín de responsabilidad o las conclusiones de los trabajos con respecto a esto. Tampoco podemos estar compareciendo o analizando información de manera infinita. Tenemos que concluir, elaborar conclusiones y tomar decisiones al respecto. Yo aquí lo que veo, lo que escucho y la información que nos entregó en días pasados es primero que no hay las facturas, no están soportadas cuando al ser recursos públicos tienen que estar soportadas con un orden de compra, una orden de contratación de servicios, no lo están. Me parece también una irregularidad muy grave que no tenga VIPSAESA la lista de pasajeros que utilizaron aeronaves que finalmente fueron cargadas, fueron pagadas con recursos del erario público. que sea alguien, un funcionario que no era parte del Consejo de Administración quien tomara decisiones sobre estos vuelos, entonces, pues a mi juicio hay suficientes irregularidades como para que esta comisión pueda determinar alguna acción legal en contra de los integrantes de este Consejo de Administración. Yo no tengo más que agregar, me parece que con todo lo que ya tenemos es información suficiente, no sé si alguno de ustedes quisiera hacer algún planteamiento o pregunta al respecto. Adelante. Presidente, si me permite, nada más, pues quisiera comentar que todas estas acciones o procedimientos en los resultados financieros propiamente en nuestra actividad, pues fue auditada año con año, tanto por la Secretaría de la Gestión Pública como por la Secretaría, perdón, la Auditoría Superior del Congreso, y bueno, en ningún momento ellos nos hicieron de conocimiento de algún procedimiento que estuviera ejecutándose de manera pues errónea o implementar algún procedimiento específico. Básicamente, la empresa funcionaba como un auxiliar, como un administrador, debido a pues a que las, como ya lo comento, las solicitudes de servicio eran a través, eran instrucciones obviamente del Ejecutivo a través de su Secretario Privado, tanto para la usura de arrendamientos como para las propias aeronaves de la empresa. Entonces, y bueno, todo ese gasto obviamente al nosotros facturarlo estaba validado por la Secretaría de Hacienda al nosotros correr los trámites de cobranza. Entonces, yo ahí sí me gustaría, por eso es mi observación, hemos sido auditados, hemos sido, no hemos sido requeridos por alguna, algún tipo de irregularidad. Y bueno, ya el procedimiento ya lo explicamos cuál era la manera de solicitar servicios y quiénes lo autorizaban. Gracias. Diputado Celaya. Martín Celaya. Sí, gracias. Yo nada más quisiera y creo que la primera comparecencia que tuvimos del titular que hoy está nuevamente aquí en el Congreso, le había hecho el recuento con fundamento en que pues era ahora sí que pues de la misma manera que pudiera ser compareciente cualquier otro servidor público del Estado y en ese sentido pues sabemos todos los que hemos participado y aparte es obligación de cualquier servidor público saber que las instrucciones deben ser pasadas por escrito no hay instrucciones verbales y en ese sentido pues evidentemente deberá de estar documentado cualquier tipo de instrucción y de haber recibido una instrucción distinta a la normatividad aplicable pues evidentemente debió de haber existido la postura por escrito también del servidor público de recibir una orden contraria a la legislación aplicable no mito manifestar que si bien es cierto pueden ser distintos órganos los que pueden llevar a cabo una auditoría las auditorías no son a la totalidad de los temas que se hayan llevado a cabo esto es no hay una auditoría al 100% el día de hoy estamos haciendo el recuento evidentemente de punto por punto de manera específica cualquier servidor público tendrá una temporalidad por actos o omisiones que posteriormente puedan ser observables y en este caso seguramente pudieran ser objeto de ese tipo de observaciones y en su caso pues el deslinde de las propias responsabilidades entonces yo sí considero y pienso que respaldo lo comentado por el presidente de la comisión de hacienda y presupuesto para que se puedan tomar las cartas en el asunto hacer el deslinde de responsabilidades toda vez de que pues estamos hablando de recursos públicos estamos hablando de partidas presupuestales específicas y en ese sentido pues yo sí quisiera remarcar que todo aquello que tú que alguien tenga bajo su cargo pues debe de estar sujeto a que puedas tener la observancia de que se esté cumpliendo con los aspectos legales correspondientes puede ser desgraciadamente el servicio público es de las partes quizás más ingratas porque es o por acción o por omisión que pudiera haber algún tipo de responsabilidad y es en ese sentido en donde seguramente pues puntualizaremos al respecto es cuanto presidente gracias diputado Celaya algún otro diputado diputada quiere hacer uso de la voz diputada Angulo si buenas tardes una pregunta mencionaba que en relación a las cuatro aeronaves que operaba la empresa nos presentó una lista de pasajeros siendo estos en su mayoría funcionarios empleados familiares y terceros que viajaban en estos destinos no identificados ¿quién efectuaba el pago de los vuelos de estos familiares? Bueno me gustaría recapitular el servicio lo solicitaba el gobierno del estado y nosotros poníamos a disposición las aeronaves en ningún momento nosotros sabíamos qué pasajeros iban a volar hasta el momento en que el que hacía la contratación mandaba a la gente que iba a volar y pues en su momento no sabíamos nosotros si eran familiares si eran gente cercana a los funcionarios de cualquier forma el servicio se prestaba y nosotros enviamos obviamente la factura de cobro correspondiente a la dependencia que hubiera solicitado el servicio o sea en este caso la Secretaría de Hacienda era quien pagaba y pagaba el vuelo de estas personas que no tenían ninguna relación laboral la cuestión de gobierno exacto que en su momento pues nosotros como como empresa desconocíamos quienes iban a hacer uso del servicio simplemente la el que contrataba el servicio mandaba ponía a disposición de los pasajeros el avión se daba el servicio y nosotros cobrábamos el servicio con la factura correspondiente a la dependencia que hubiera solicitado el servicio era un desvío de dinero de alguna forma por parte de los funcionarios que en su momento de las diferentes dependencias que hacían uso del avión pues digo yo ahorita no lo pudiera en su momento yo no lo hubiera podido detectar porque no obviamente no estaba yo viendo quién se subiera o al avión entonces pues yo creo que a las dependencias que usaron el servicio deberían de solicitarle la información para ver con qué objeto o con qué finalidad movieron a X persona ok es cuanto gracias diputado una pregunta adelante para no irme así en blanco sin preguntar porque me siento mal cuando no hablo la cuenta que el PRI les debe alguna vez se las has cobrado si piensan pagar cómo se las has cobrado o sea le hablas por teléfono al presidente se lo mandas por escrito legalmente hablando vía whatsapp o cómo se lo cobras no todo ha sido bueno las facturas fueron presentadas en su momento mediante oficio ellos la recepcionaron y se ha efectuado la gestión de cobro de hecho aquí está el contador Héctor quien es el que ha estado pendiente obviamente de los temas de cobranza y bueno si se ha tenido el acercamiento con la gente del PRI y ellos han manifestado que se van a pagar esas facturas es correcto contador si es correcto inclusive se les presentó era cuando pues el licenciado Raimundo Kim era nada más presidente del PRI no era un funcionario no era nada y en ese lo tomaba bueno lo solicitaban por parte de su secretario particular y son las facturas que se generaron se le presentó a los estados de cuentas desde 2011 se han hecho todos los procesos administrativos y sin embargo no hemos tenido respuesta sin embargo ya hay un desplegado desde 2011 se debe ese dinero si es correcto y ustedes han tomado una acción judicial ya son 5 años de una deuda que no se ha pagado aclaro nosotros siempre hemos hecho y presentado los estados financieros y hemos indicado que hiciste cuentas por cobran en el último ejercicio bueno en la última presentación de nuestro consejo de administración y asamblea de accionistas se les volvió a comentar entonces nos instruyeron a seguir los procesos administrativos y sin embargo hicimos las acciones también para tornarse a la ley jurídica para que sigan los procesos obviamente que estamos en una fase que hay cambio de gobiernos y tenemos que ratificar esto para seguir haciendo las acciones si nos nuestro mismo consejo porque ya cambió nos indica las acciones seguir si sigamos en la orden judicial nosotros vamos a hacer pero se están tienen los expedientes completos para hacer y estamos en las acciones de hacerlas bueno el congreso que te debe mencionaron que el congreso debe es la decimocuarta es la decimocuarta si es correcta y es inclusive solicitaron a través de bioaficios de quienes habían volado donde se les entregó todo cada una de las facturas en que aeronave y quienes volaron y los tienen a través vía oficio para que quede claro y nada más concreta la pregunta ningún partido político les debe más que el PRI es correcto y nosotros también no podemos determinar si alguien a invitación suben a la aeronave porque nosotros rentamos aeronaves así como una rentadora de carros se renta el carro y se suben dos personas de un partido y tres de otro partido nosotros no vamos a saber quiénes son rentamos aeronaves no somos rentadoras de asientos inclusive si ustedes van en internet y quieren saber quién voló en la mañana vamos a hacer no les van a poder proporcionar la información si nos tienen un accidente alguien una orden judicial para proporcionar dicha información son datos protegidos inclusive normatividad lo que entiendo aquí presidente es que el consejo nuevo debe encaminar la vía judicial para cobrarle a los a los que deben no la administración en sí digo la información se le presenta al consejo de administración para tomar la determinación si ya se procede al ahora sí que a correr el procedimiento judicial digo a final de cuentas nuestro órgano de gobierno es el consejo y ya someteríamos a votación del consejo el procedimiento judicial contra los clientes contadora llena buenas tardes diputados con con respecto a la lista de pasajeros enviadas se recepcionó la de las cuatro aeronaves que opera vipsa esa y con respecto a las empresas a las 22 empresas subcontratadas detectamos que en algunas facturas de una empresa venía a veces la lista diciendo el nombre del pasajero vipsa esa insiste que esa información de pasajeros de las empresas privadas que es privada y que no se puede publicar perdón adelante con respecto a eso ahora sí que las las empresas determinan ellos mismos si dan a conocer la lista de pasajeros hay casos de algunas empresas que sí han accedido a proporcionarlas y otras que prefieren mantenerla reservada tal es el caso de esa empresa ¿cuál es? lo prefiero omitir porque tenemos firmado un coche de confidencialidad inclusive se les entregó este y a pues ¿se entregó una lista de pasajeros de alguna empresa de las que se fue contratadas? de de una empresa en algunas facturas venía de una sola empresa de las 22 venían a veces los nombres de los pasajeros correcto inclusive existe en un contrato por parte del gobierno del estado y servicios aéreos donde estamos impedidos a manifestar eso fue proporcionada en carácter nuestro oficial al área que nos solicitó por parte de cada del congreso del estado y tenemos con cada uno de los contratantes por proteger los datos personales si cada una de las personas que subiera a nuestros aviones ya sean particulares o de índole funcionales públicos nos dieran la autorización con mucho gusto nosotros les podíamos proporcionar esos datos pero desgraciadamente nosotros sabemos hasta el momento que están abordando y no tenemos la obligación de tener los nombres están tanto registrados con los instrumentos legales que son los planes de vuelo y las bitácoras en las bitácoras nosotros extraoficialmente tenemos puestos los nombres de las personas pero inclusive no está autorizado por la dirección general de aeronáutica civil que se ponga nombre de persona número de pasajeros dice exclusivamente y y esto es uno de los documentos que nosotros les presentamos en lo último que nos solicitaron ¿Algún diputado quiera manifestar algo más? Pues bien si no me parece que demos por concluida esta comparecencia y ya con estos elementos porque finalmente para mi juicio esta segunda comparecencia no arroja ninguna información nueva y mantenemos las mismas dudas que hemos venido ya planteando en otras reuniones y me parece que con eso ya vamos a dar por terminada la parte de las comparecencias y ya platicar compañeras y compañeros diputados la acción legal a tomar para poder lograr el delín de responsabilidades entonces si no hubiera ninguna participación más diputada secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día informo informo a la presidencia que el siguiente punto del orden del día es la clausura de la reunión en tal virtud se declara la clausura de la reunión de la comisión de hacienda presupuesto y cuenta siendo las 17 horas con 3 minutos del día 10 de noviembre del año 2016 buenas tardes y muchas gracias buenas tardes